Oímos una detonación, ¿cuál fue la situación que se tuvo que presentar ahí dentro? El hombre no quería ceder, tenía el niño y la señora apuntado con la pistola y hubo que actuar. Se dio un hecho en Cotuí que una persona había baleado a un menor y se atrincheró en una casa con una señora y un niño en aproximadamente un año y él pedía que fuera un cura para él entregarse. Usamos la táctica de no entrar a un cura de verdad a ese sitio, ya que temíamos por la vida de esas dos personas que estaban dentro para agregarle otra más. Nos llegó a la mente y nos vestimos de cura. Tratamos de convencerlo de que saliera, que saliera conmigo, que no le iba a pasar nada. Pero a la persona decirme que le leyera el Salmo 91, no me sabía ese Salmo. No sé mucho Salmo, pero ese no me lo sabía. Y esa persona apuntó su alma para donde nosotros nos vimos en obligación de repeler.